qué onda raza youtube cómo están aquí está el unboxing de la película guasón folia dudes esta película fue lamentablemente fue un fracaso en taquilla y pues fracasó tanto a tal punto de que tan rápido la sacaron en clon pero no la compré en octubre sino la compré hasta apenas hoy y le conseguí una caja de un juego de wii y pues sí y a la por momento la tengo en dvd pero bueno el conteo del disco es la película bajada de internet en buena calidad en buena calidad y con buen audio y el menú pues es creado o sea no conté el conteo original porque todavía no sale la venta en original y pues si aquí tenemos la portada que es el guasón a harley queen de hecho la primera la tengo en blu-ray original una edición steelbook de metal si quieren ver un unboxing se os deje en la descripción lo pueden ver aquí todos la portada aquí se phoenix o sea joaquin phoenix gaga que es lady gaga que hecho harley queen es interpretada por por la cantante lady gaga que esta película a mí sí me gustó no no es no es la mejor peli no es no es la mejor película no es perfecta pero está buena está entretenida y aquí es el mundo es un escenario aquí tenemos el lomo ahora que enfoque guasón 2 la parte trasera aquí tenemos a joker harley queen esta imagen es un edit de internet esta imagen ahora nunca la mire en internet tenemos una pequeña sinopsis escenas de la película y pues si esta película trae trae viene doblada y subtitulada al español latino pues si aquí tenemos todo ahora la abrimos y aquí está su disco es pirata pero voy a ver si el próximo año no descarto la idea de que el próximo año la compre en original está el disco un poquito rayado pero si si sirve si funciona y no raya la película y pues bueno o sea todo suscríbete like suscríbete y nos está próxima adiós bye bye